Bueno, creo que las victorias sirven para reforzar un trabajo para cada vez tener un cierto estímulo, una cierta motivación mayor, pero también sabiendo que venimos de una victoria de un buen partido, pero esto continúa, teniendo los pies en el suelo, siendo conscientes de que queda mucho todavía por recorrer y aprovechando una semana ese estímulo de un trabajo bien hecho, una victoria que, repito, refuerza nuestro trabajo, pero a la vez para seguir conscientes del camino que debemos de seguir y sin ningún tipo también de confianza ni de relajación, sino pensando ya también en el domingo que tenemos un rival muy duro enfrente. Exigencia de cada partido saber que debemos dar lo mejor de nosotros mismos para tener plenas garantías de poder lograr un resultado que es el que buscamos, que es una victoria, confianza cero, viene un rival creo que muy duro, muy difícil, que va a venir a ponernos las cosas muy complicadas y pensar que nosotros tenemos que estar en nuestro mejor nivel. Desde mi punto de vista, un rival que las veces que le he visto siempre ha mostrado un nivel competitivo alto, un equipo solidario, un equipo que también se sabe adaptar a muchos contextos y es capaz de jugar con cierta variabilidad en su forma de disponer los jugadores en el campo, se adapta a una defensa de 5, a jugar con un 4-4-2, a jugar un poquito más arriba, un poquito más replegados, pero en cualquier caso un equipo competitivo, un equipo duro, un equipo vertical también, un equipo que sabe defender su área con gente y sabe salir rápido y atacar tu área en cuanto tiene oportunidad, un equipo que nos va a seguir mucho. Bueno, es una acción, es una acción que tenemos dentro de las posibilidades que nos dan los jugadores y los distintos perfiles que tenemos en la plantilla, viene a hacer un buen partido, bueno, una opción más que tenemos dentro para escoger. Siempre, siempre es positivo y siempre es de agradecer y desde aquí mostrar nuestra satisfacción en ese aspecto. Venimos de un partido donde hemos sentido el aliento de nuestra gente, en casa venimos sintiendo el aliento y el empuje de nuestra gente y se prevé que este domingo pueda haber también una buena entrada y sentir el calor y esa fuerza que te da la gente es de agradecer y contentos en ese aspecto también.